¿La botella es para tirársela a alguien en la cabeza? Me gustaría, pero no puedo. Te iba a enseñar todo lo que soy capaz de hacer sin trabajar ya como personal de confianza. Uy, esto huele a anís. Hombre, claro. Estás tomando anís del mono para la atención. Qué mala leche te gasta. Ah, no, sí, la leche tuya es buena y viene en botella. Lo de anís del mono, ¿podemos cortarlo, por favor? ¿Por cuatro programas en el Parlamento? Si esa gente no gana ni a la boca. Yo lo hago todo gratis. No, yo sé que tú lo haces gratis. Y lo que te estoy refiriendo también. Ya la vas a cagar otra vez. Es que la lengua te puede. ¿Qué les podemos decir? Mándales un mensaje. ¿Más? Ellos nos están viendo. Ellos me leen, me tienen miedo, me tienen bloqueada. Con todo mi respeto, de verdad te lo digo, debe dedicarse a otra cosa. Que sepa Valbuena que si quiere venir al programa, aquí está invitado. Tiene las puertas abiertas cuando lo quiere. No, él no se va a sentar contigo nunca. No, ¿verdad? No. Y lo sabes. Estaba dando tanta información con esa frase que ese día decidí que yo no quería trabajar más para él. Todo lo que hagas y todo lo que digas, aunque te cagues en mi puta estampa, tienes razón. Te enamoraste, me dijeron. Qué cabrón. Pero no los ves y van de, oh, 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 que eres un mierda. Tú no ves que humanamente eres un mierda. Es que eres puñetero, ¿eh? ¿Yo? Ahí, en ese momento, eso son las cosas. Eso a lo mejor, eso puede ser una broma a un momento determinado. Eso no tiene gracia. ¿Borré el correo o no? Nunca se sabe. Si lo sabes ahora, jódete porque no tienes su publicidad. Muy bien. Jódete. Ahora vete a buscar al Parlamento. Ya como vamos a echar a Sandro, no lo queremos por aquí. Sandro. Pues nada. ¿Sandro? Sí, ¿no? ¿Quién, el calvo? No, el del pelo. Ah, el, el, no, ya no tiene dietas para repartir y contratos menores. ¿Y por qué se quedó ahí? O un poco que cobra más. Ah, vale. No, le doy. No, le doy. No, le doy. ven ustedes el rasca hoy tenemos varias sorpresas la primera la invitada la invitada especial natalia gonzález hola buenos días y gonzález deberías haberte lo puesto gonzález y gonzález porque él y porque como tú eres pija claro eso lo que crees la botella tiene segunda se tiene segunda donde puedo comprar el libro agapea agapea está en la laguna que parece mentira y la brotaba si agapea se ha portado muy bien donde está en la laguna por ejemplo en santa cruz en 3 de mayo y en esa vez el centro comercial del trompo donde está la competencia en la librería de la educación tú no fuiste la presentación de mi libro no me invito a que tú vayas cambiando en esos momentos de tu vida tú no me podías ver en pintura no es verdad que trabajan bien acompañada en este momento que sepas que sí que estabas invitado fuiste a la botella no es la botella para tirarse a alguien en la cabeza me gustaría pero no puedo ahora prefiere si no puedo porque porque hay gente que cambia el caso auténtico e inteligente por rolex importados de lugares en este momento que sepas que sí que estaba invitado fuiste tú el que no quisiste ir sandro no te lo dijo no 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 yo le he hecho la culpa de todo a sandro pero en esto era culpa tuya sandro fue de los primeros creyó mi libro y le dije está todo estaba muy bien te gusta mi camisa me encanta esto para todos los godos que nos están tocando las narices todos los días pero te vas a abrir porque aquí vas a hacer la chaqueta enseñar todo lo que soy capaz de hacer sin trabajar ya como personal de confianza me he hecho una lipo me ha operado porque eres persona de confianza tomo en botella sostenible que tiene dentro de la botella que hay dentro del país vino del país que yo no soy como otro uy esto huele a ni hombre claro que está tomando a nivel del mono para la atención que mala leche te gasta no si la leche tuya es buena y viene en botella aquí no podemos cortarlo por favor no porque es porque tú y yo sabemos que eso no se debe decir que no se debe de bueno no porque hay gente que se crece y tú qué opinas del narcisismo y tú sabrás que he tenido más experiencias que yo nombre yo cuando me hartó el narcisista lo mandé a pedir chuchanga porque se vendió bueno se vendió no me vendió a mí por cuatro duros en serio bueno tú lo sabes mejor que yo no lo sé que los griguan yo le perdí la cuenta en serio pero era alto sí era una pero una cantidad elevada y a ti como de por cuatro programas en el parlamento no me vendió no sé quién era peor si el que le compró el que se vendió no sé cuál de los dos era más narcisista al que le compro yo creo que tiene o sea el que le compró creo que tiene la imagen de narcisista pero no lo es esto de una fachada tú lo conoces más tú tú lo conoces más yo porque evidentemente de quién estamos hablando no podemos dar nombres porque no 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 lo que tú me digas tú sabes que yo no tengo filtro debería saberlo ya no merece la pena porque quieren ser protagonistas y nos vamos a hacer protagonistas vamos a hablar de ellos sin nombrarlo hecho porque yo lo que quieren es que les nombremos pasarse las víctimas no las víctimas somos nosotros ven aquí si esa gente no ganó ni a la boca y tú me das una servilleta para que mi lugar bueno no él a el narcisista que tiene pinta de serlo y desde mi opinión no lo es si ganó a la boca al menos voy al partido ha pasado mal muy mucho pero ya no no me ves mejor cara y te acuerdas cuando hablamos hace cinco años 5 5 el día 5 de octubre el tiempo pasa rápido claro lo que pasa es que pero el dolor sigue si nunca lo vas a olvidar a ver yo creo que me dolió más a ver los hechos duelen pero una cosa es la parte de madre si es ese tema en el que quieres entrar que no tengo un problema para mí esa parte de madre lógicamente claro se me cambia hasta la cara yo lo sé yo me noto como me cambia por dentro pero me dolieron más las traiciones porque el otro era inevitable al fin y el dos la gente que no lo sepa tú perdiste un hijo en un accidente en el puerto de la cruz una ola vino no lo dio un golpe bueno bueno se lo llevó y a partir de ahí un montón de gente me traicionó de traición no te pegó la puñalada sí o por lo menos miraron para otro lado y todavía lo siguen haciendo porque fíjate que si lo venía pensando y venía contándole anécdotas a la persona que lleva cámara y producción a valenca linda y venía un poco haciéndole un resumen a veces se pone más del lado de sandro que del mío pero se lo perdono bueno pero es normal si el roce por lo menos paga si yo lo hago todo gratis no yo sé que tú no va a ser gratis y lo que estoy refiriendo también pero podemos ir por la calle sin cruzarnos de acera me refiero a cruzarnos de acera ya la vas a cagar otra vez que la lengua te puede bueno volvamos a los hechos mira los traidores y la gente que ha mirado para otro lado que les podemos decir mándales un mensaje más ellos nos están viendo ellos me tienen miedo me tienen bloqueada porque son todos los días yo puedo decir así así puedes tú y tal creo que una persona que no es capaz de ponerse en la piel de lo que tú pasaste en ese momento lo que estuviste pasando lo que sigue pasando esto será toda la vida no tienen un poquito de empatía son unos miserables aunque te engañarán ellos entendieron pero vamos a ver aunque te engañen las cosas son como son en la administración y una madre que pasa lo que tú has pasado que es una madre valiente y fuerte y tal pero pasa lo que tú pasa que es una desgracia lo mínimo que pueda ser el gobernante de turno de ser empático con la persona estar al lado ayudar aunque no vayas a hacer nada pero por lo menos arrima el hombro pero ni esos son capaces no fueron capaces y personas que yo quería mucho y quiero fíjate porque yo soy una persona que quiero a muy poca gente pero cuando quiero quiero de verdad e independientemente de darle un tortazo por ejemplo a mi jefe de ese momento que le di muchas hostias en redes sociales a mí me dolió porque lo quería entonces al ser consciente de que no estaba de mi lado sino todo era un paripé durante un par de semanas para ver cómo me calmaban y a ver cómo conseguían que yo no hablara en redes sociales del asunto cuando tú te das cuenta de eso en realidad te sientes muy traicionada estaba justificado que tú hablaras en redes hablaras en todos lados sabes qué pasa que yo no mentía y cinco años después pero ya no ya no entro la parte de si mentirás no mentirás que yo creo que tenía razón en todo y además estaba diciendo la verdad pero si él me llegó a confesar que no me sigues y yo te voy a confesar yo viéndolo como lo he visto te doy la razón total y absoluta pero además dañado el factor humano cuando una madre le pasa por esa tragedia que es muy duro para ti para su pareja para todo el entorno para toda la familia lo mínimo uno que uno puede esperar es que dice desahogue porque el desahogo viene la recomposición y se puede hacer alguna vez bueno yo hice un certificado de profesionalidad interesantísimo hace nada que se llama atención sanitaria en catástrofes y múltiples víctimas y estoy certificada para trabajar en ambulancia y en catástrofes y lo hice para comprender como personas que se supone que están tan preparadas intelectualmente o académicamente se comportan ante el duelo es incomprensible e inadmisible que toda una persona no la acompañe en el duelo sino que la intentes guiar lo que hizo la consejería de transición ecológica en ese momento conmigo que era donde yo curraba era guiarme manipularme y me manipulaban a través de los sentimientos porque sabían que había un amor incondicional hacia ciertas personas personas que eran simples cogedoras de llamadas a personas que tenían un estatus vale entonces claro mandar a esas personas que siempre que simplemente cogen llamadas a que me manipulen oa que me guíen esto si lo puedes hacer esto no lo puedes hacer esto está bien esto está mal pues me parece horrible y luego cuando no te sale bien eso que digas que yo estaré constantemente toda mi vida utilizando que ya de por sí la palabra utilizar a mi hijo suena chirriante me parece más feo todavía que es legítimo sí pero no es el dolor no es el caso el caso pero yo entiendo que no sea el caso que tú no tienes no tienes sí claro no tienes necesidad de justificarte ante nada hola porque es el dolor ha sido muy grande es muy grande y seguirá siendo en tu vida siempre muy grande no hay que justificarse ante nadie los que han hecho las cosas mal son otros los que no te han apoyado lo que no te han respaldado los que no han estado a tu lado los que en fin yo vi un postureo tipo de gente ha pasado a tiempos pasados como aquí se puede hablar con libertad y no te ponen líneas rojas de hecho no ha habido ni una previa o sea no ha habido una llamada de esto si es no pero a mí no sería justificado que lo matará si en ese caso es buena gente durmiendo vamos a dejar esa gente esa gente en concreto y para para sanjar le damos demasiado protagonismo y yo lo que quiero darle protagonismo es a una carencia que sigue estando que ojo tanto los que estaban fuera como los que ahora ya están dentro prometían decían escuchaban se rasgaban las vestiduras y derecho nada al final tenemos a blanca pérez en el cabildo de tenerife llevando otra vez seguridad con los antecedentes que tiene y ella era la que salía como directora de seguridad cuando ocurrió el accidente para mí tiene tanta culpa los políticos salientes como los entrantes entonces me ha decepcionado coalición canarias y mucho porque pues porque yo no les iba a votar bajo ningún concepto y se lo dije muchas veces a la cara a personas que tienen un cargo importante en ese partido pero sí que esperaba más de ellos en el sentido de cuando estén dentro que yo sabía que van a estar dentro vamos a hacer cosas y por lo menos vamos a tener en cuenta que han fallecido no solamente ales sino ha fallecido mucha gente más en ese lugar por las condiciones que tiene que no está cerrado el acceso que no hay información suficiente es decir no se han gastado dinero en poner una triste señal que diga entra usted en una zona privada o con acceso peligroso hacia el mar ahí todos los días que ha muerto en canarias el año pasado más gente por ahogamiento que por accidentes de tráfico claro y no ponen los datos reales porque este melón sí que lo voy a abrir y yo soy pija pero no me corto y yo creo que lo sabe el problema de todo esto es que el informe se lo mandan a hacer a una asociación que es que lleva toda la vida financiada por el gobierno de canarias este quien esté gobernando bueno estaba bueno siempre lo mismo cuando estaba este señor entonces con todos mis respetos al señor al señor de 3.500 kilómetros de costa con todos mis respetos de verdad te lo digo debe dedicarse a otra cosa y retirarse ya porque no da los datos reales y no solamente es que mueren por ahogamiento lo que tiene que contar es dónde mueren por ahogamiento eso es ese es el melón que nadie quiere abrir en cualquier sitio de españa hace poco me fui al país vasco vale y estuve en bilbao hablando con gente que lleva salvamento marítimo aparte de irme a mis cosas a mis quehaceres y es alucinante como aquí no se tiene un catálogo para que el 112 lo tenga como como un plan b un catálogo de lugares accesibles que no estén contemplados dentro de zonas de baño ni de tránsito pero que somos conscientes de que los municipios por lo menos lo saben de que va gente allí a pescar pues porque son noveleros porque somos fogaleras porque nos gusta al final ir a sitios que corre el peligro la prueba lo tengo en mi conciencia la prueba la tengo mi hijo no lo hacen a drede la mayoría sino sin querer pero porque cree que no va a pasar nada efectivamente a mí no me pasa hasta que pasa los accidentes son así que es un accidente y no sería accidente tú lo estás diciendo ese es el meollo lo que le pasó a él es un accidente lo que ocurre lo que tú quieres decir es que este tipo de accidentes se pueden prevenir se deben de prevenir y se debe de hacer pedagogía para que no sucedan y se debe también evitar los menos posibles y si tienen conciencia dormir con la conciencia tranquila yo como política o como dirigente incluso como personal de confianza lo sabe la persona para la que trabaje como personal de confianza que no fue la primera vez que toqué su puerta se me metía a su despacho cerraba la puerta y lo ponía para ir por determinadas cosas y luego salíamos y tan amigos pero las cosas cambiaban en determinados lugares y él lo sabe si está viendo y si me ve y está hablando de josé antonio valbuena por supuesto si hay alguien que me conoce como persona y como profesional es esa persona y tú debes dormir por lo menos con un mínimo de conciencia tranquila si los dirigentes que son los mismos que estaban yo te digo es que lo triste de todo esto que sepa valbuena que si quiere venir al programa aquí está invitado tiene las puertas abiertas cuando quiere digo nunca no verdad no y lo sabe claro no se va a sentar contigo en la vida porque además ya hemos coincidido una vez te acuerdas que coincidimos una vez en una cosa puntual y él buscó la manera de que yo te hiciera el tapón para que hablaras conmigo y al irse por la tangente a ver no se puede ser tan ofendido y mucho menos cuando te dedicas a la vida pública ni tener la piel tan fina o utilizar una cosa que es muy fea que es bloquear o hacer llamadas de teléfono para que no le den voz a las personas que tú crees que te pueden poner en compromiso porque por ejemplo pues por ejemplo cuando a mí me hicieron la primera entrevista en mi casa cuando ocurrió lo que ocurrió el periodista que salió de mi casa lo llamo por teléfono y en es que no me acuerdo Betancur te suena Juanma Betancur Juanma Betancur fue mi casa fíjate tú si yo estaba jodida que no recuerdo el nombre no sé si fue él fue él e incluso una cosa que yo hacía años luz que no lo veía a medios de comunicación y mira que llevo años en esto que puso la grabadora cosa que yo en mi pero bueno entiendo que era porque tenía que mostrárselo a alguien después lo entendí todo pero claro yo en ese momento tenía tanto dolor que yo no era capaz de ver más allá no tenía la presbicia ahí controlada cuando salió este señor de casa llamó a José Antonio y le dijo que me había hecho una entrevista yo creo que yo creo que le reprodujo la entrevista pero bueno y esto lo creo yo ojo no creo bueno yo lo que te digo es que yo hice una llamada a joaquín catalán por supuesto después de todo esto y a partir de ese aumento todo salía en el periódico el día pero ese día pues Antonio me llamo me llamo hecho una fiera que sea la última vez que hablas con un periodista porque yo sé perfectamente cuando tú hablas con un periodista eso esa frase para mí tenía tanto contenido me estaba dando tanta información con esa frase que ese día decidí que yo no quería trabajar más para él sabes porque yo tenía en un lugar distinto o sea en serio de verdad y yo toda esta vida he pensado por eso te digo que no se va a sentar contigo porque no es lo que parece yo siempre lo he dicho claramente no es como suena y balbuena no es como suena me quedo pasmado pues eso pasó y me llamo y además me dijo una cosa muy bien no entiendo yo entiendo todo en la vida porque yo me dedicaba también a la política con tiempo y yo entiendo toda la política todo lo que no entiendo es la falta de empatía con una mujer que ha perdido a su hijo eso es lo que yo no entiendo es lo que no me cabe en la cabeza no hubo amor que es peor bueno porque mi hijo en el yo no te digo que tú tengas razón en todo porque evidentemente no la tiene obviamente no la tiene afortunadamente lo que sí tiene es que como madre como víctima como lo que ha pasado es una tragedia tienes todo mi respeto y todo mi apoyo y que siempre digas lo que diga estás justificado aunque digas una barbaridad vamos a ver cuando una persona pasa por una tragedia como la que tú has pasado la sociedad no puede ponerse a juzgarte a señalarte a perseguirte a ver qué entrevistas hiciste es que dijiste no si todo lo que hagas y todo lo que digas aunque te cagas en mi puta estampa tienes razón la tiene y yo tengo que estar al lado tuyo como cargo público es más y como ciudadano porque cuando una madre en cualquier circunstancia pierde a un hijo pase lo que pase y haya sucedido lo que haya sucedido la sociedad tiene que estar con la madre con la víctima con la pensamiento esto se llama humanismo pero algunos que se creen políticos no lo tienen no lo tienen yo recuerdo incluso que pensaba estar en un estatus distinto al que al que estaba en realidad y mi familia me avisó mi familia más cercana me avisó y me cuando yo les dije voy a denunciar todavía no había aparecido al y denuncié en policía nacional que además la denuncia me la recogió o me recibió en comisaría el padre de también en ese momento un director de bueno el director de seguridad ex director de seguridad del cabildo de tenerife de javier el padre de verdad que el padre emanaba dolor en el sentido de joder ella va a denunciar y como le digo yo esta chica que no puede ejercer sus derechos pero al mismo tiempo mi hijo va a caer si cae alguien aquí no también no tiene por eso no entendieron nada no consistía en que cayese nadie ni consiste esa persona por lo menos tuvo empatía contigo en ese momento y su hijo menos me pensaba que javier rodillas medina yo pensaba que ese chico era un chico soberbio que es una persona que eso demuestra que había dos tipos de personas unos que tienen humanidad y no humanismo y otros que se han convertido en la cosa fría el cargo por el cargo un año entero currando para un año entero currando para valbuena después del accidente currando es que vino la pandemia y me traje la pandemia con una campeona trabajando en redes sociales y haciendo comunicación y ahora que haces pues sabes lo que hago estudiar y después de aquello que paso escribir libros después de aquello el año que estuve trabajando enamoraste me dijeron qué cabrón pero porque además te voy a decir una cosa cuando me llamas cabrón tienes razón tienes razón es verdad pero mira no hay nada mejor que joder a los cabrones que no han jodido a nosotros esto va a ser más divertido mira yo sí pero la otra pero puedo contar algo yo por supuesto puedo contar libremente el anís te echas un botaguito hecho de un trozo de anís tú que yo estoy perfectamente yo vengo ya te enamoraste y me preguntaste y te dije es un bicho es un bicho me llamaste y te dije no 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 tengas cuidado que es un bicho que es machista que machista que una amiga mía lo pasó muy 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 mal y amiga mía también a día de hoy cuánto me alegro serio es una bellísima persona además yo estando con él y ella sí que es empática ella sí que te sabe escuchar a ver yo creo que esa chica en todo momento yo creo que esa chica en todos en todo momento lo único que quiso fue protegerme porque era yo ahora sé que ella lo ve con otro día se trataba de mí y es lo que ella me intentó trasladar es que se trata de ti de una persona que lo ha pasado súper mal que ahora está débil pero está débil emocionalmente pero cara a la galería para esa persona tú eres fuerte yo no yo no entendí la lectura en ese momento ahora ha pasado el tiempo sí que lo entiendo todo es verdad yo en ese momento era una persona bastante querida en los medios de comunicación por la empatía porque existen muchas personas con empatía pero hay un perfil de siempre cuando pasan estas cosas de de que encontrarte una pareja tóxica no que cuando buscas a otra persona busca casi el mismo perfil no les ha pasado a muchas mujeres también le pasa a hombres no se buscan perfiles sin querer inconscientemente porque esa persona se va a retroalimentar te va comiendo tu cabeza claro manera que te va a vender ese tipo de gente te va a vender hoy yo estoy aquí para apoyarte pero claro que cabrón es que cabrón es que cabrón es que cabrón es no y luego viene la parte de eres una inútil no vale para nada y se hace amigos de los cabrones de los supuestos cabrones creo que esas personas no son conscientes del daño que hacen no yo tuve que ir a terapia aparte de que llega a terapia por todo lo que me ha ocurrido en mi vida porque aparte de la terapia de lo de yo te voy a contar aquí yo no he contado esto en ningún medio pero la verdad que este medio si se lo merece porque se han portado conmigo súper bien porque entre otras cosas yo tenía tanto dolor que a mí sandro no me dio cobertura hasta que no me vio bien y cuando saqué el libro la primera persona que me dio cobertura en los medios fue él esto va en serio él se leyó el borrador con su pareja y hizo feedback conmigo eres leal y sabe me hizo sentir súper bien que había que ser una tertulia una charla de esta clase no 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 yo le dije no 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 por ti él no lo entendía por mí porque yo me tenía que preparar hola tenía que preparar para poder hablar contigo claro las personas como que han pasado lo que tú han pasado yo les tengo mucho respeto y entonces yo tengo que concienciarme de que debo de venir aquí y saber lo que queremos transmitir a la gente para intentar lo poquito que se puede ayudar a ayudarte a ti y ayudar a la gente que está en la misma situación que tú como tantos que hemos pasado por estos dramas y las historias de traiciones de puñaladas de mala gente porque nos han rodeado a ti y a mí gente muy tóxica pero no se cortan que ahora los ves y van de ojo que eres un mierda una vez que humanamente un mierda las personas que valemos somos tú y yo la gente normal la gente sencilla los otros son unos mierda yo lo considero así de todas maneras decirse durante un año que estuve trabajando con balbuena donde él no se portó ni mal ni bien simplemente fue neutro que eso duele más o sea porque al final la indiferencia duele también claro a mí me tocó enfrentarme a julio pérez en dos ocasiones porque la vida parece que se puso caprichosa y nos dio dos ceros energéticos mira que se puso caprichosa la vida y me tocaba ir a cubrir los ceros energéticos y yo iba claro porque estaba empoderada cabreada en rabietada entonces yo me ponía enfrente de él con mi cámara así sin que me temblara el pulso como ahora porque aunque parezca que no yo estoy muy tranquila porque tú o sea yo soy capaz de recibir cualquier bofetada ya lo que te quería decir para continuar para que entiendas todo balbuena sabía que yo había perdido a mi padre en el 2018 a mi hermano en unas condiciones muy trágicas en el 2016 y a mi hijo en el 2019 hola y aún así aún así seguir trabajando para él sabe perfectamente que yo enterra a mi hermano él sabe que yo hice una campaña para peso provincia santa cruz de tenerife diputados y senadores con gente no fácil y luego enterra mi hermano al día siguiente del cierre de campaña lo sabe que esto es verdad y aguante toda la campaña sin transmitir nada estaban en ese momento mi familia esperando a que pudiesen darnos el visto bueno para enterrar a mi hermano imagínate lo que es eso y yo eso no se lo transmití a nadie yo iba como una señora más que es feo lo de señora pero me salió sin querer y aguantaba el tipo y hice mi trabajo todo lo mejor que se ve más con lo mal que estaban las cosas en esas elecciones porque ahí íbamos vamos a dios gracias que cogimos una disputada por la provincia de santa cruz de tenerife espinola quedó afuera entró tamara raya y olivia entró y bettencourt josé vicente para casa que era un tiempo muy convulso en el peso me quedé o sea hice un acto de presencia mi padre muriéndose en un hospital le pedí en el último mes de vida de mi padre oye voy a currar desde el hospital y no le falle ni un día o sea yo estaba yo llevaba comunicación digital pero básicamente yo llevaba todo lo que pasa que a mí le dio la gana de darme un lugar de comunicación digital y a otra persona con más importancia y con más apellido le dio jefe de prensa y a mí en revés o sea yo lo hacía todo y después de todos estos dramas y todo lo que ha pasado vas y te enamoras y te enamoras de la persona equivocada y es que eres puñetero yo y mira que me preguntaste cuidado que ya le ha hecho daño a otra que no la persona apropiada que él no creo que no es consciente del raño que hace las mujeres ten cuidado yo creo que viste voy a hacer bastante dura con esa persona pero no la voy a hacer no obviamente no le voy a dar ni un minuto de protagonismo porque eso es lo que quiere y va a ser que no lleva además buscándolo desde que todo esto empezó mira que es un diurético es que como ahora me lo puedo permitir estoy en proceso de una liposcultura pero es que me lo puedo permitir sin estar con esa persona que es una cosa que bueno esta persona en realidad encontró en mí una debilidad yo era muy amiga de una persona que trabajaba en su radio que ya no está entre nosotros fíjate tú que mala suerte y yo lo quería muchísimo y lo sigo queriendo mucho que dios lo tengan la gloria y ahí digo si querías lo tengan la gloria porque era muy creyente y entonces él es el que me llevó a esa a esa radio y yo le decía por favor cuando venga el señor sin pelo yo no quiero estar aquí el otro semeaba de la risa semeaba pero porque era más puñetero que tú cuando se ponía se ponía y el claro cogió le decía está aquí tal y claro de repente cuando yo me intentaba ir estaba el otro ahí hasta que un día me fue a desayunar con él y no sé qué no sé cuánto patatín patata empezó a decirme todo lo que yo quería escuchar bueno hasta luego todo a gusto aquí es como humano todo me encanta quiero volver y ya está y simplemente empecé a a creerme que existían las buenas personas me lo empecé a creer me mintió en la edad me mintió en todo en todo en todo en todo y como saliste como saliera es fácil gracias a mi hija a una de mis hijas luego luego gracias a las dos pero gracias a una de mis hijas una de mis hijas se le enfrentó y le dijo mira tú aquí está mi casa y está y tú a mí no me dices lo que yo tengo que porque llamo a mi hija gorda en de forma muy sutil fue un verano que había en casa ratoncitos pequeños y vivo en una urbanización donde están haciendo obras cada dos por tres por eso por favor coalición canaria les pido de dar licencia de obra menor que son obras mayores y metiendo aquello en un lugar de la mancha de cuyo nombre no porque no tiene nada que ver la persona que realmente o sea yo la persona que dirige ese municipio la amo lo adoro lo respeto y lo venero pero quien lleve el tema de permitir que se edifique ahí a tanto cargo tanta responsabilidad mi niña pobre no puede ser que tengas el cargo y después ya no la culpa es de urbanismo no es tuya venga no que si tú quieres un día hablamos de ese melón bueno venga hablamos de la mitad de la sanidad del norte de tenerife comprometida con los dueños de ese suelo espérate a ver qué hace bueno yo mandalos a pedir chuchangas no puede dejar que no puedo y que haces deja la cirugía menor en manos de nadie no lo que pasa es que aquí hay mucho vergante es que hay mucho vergante viviendo el cuento venga vamos a lo que vamos bueno el amor de esa persona llegó ahí a mi hija te abrió los ojos cuando me di cuenta esta relación empezó no empezó por casualidad el 8 de marzo ahora me doy cuenta yo en ese momento pensé que era una casualidad pero claro que me conoce un poco sabe lo importante que es para mí la figura de la mujer o sea que no empezó esta relación el 8 de marzo por casualidad ahora lo veo me tuvo en un avión todo el tiempo en modo avión literal porque era viaja aquí viaja allá a mí no me dio tiempo de nada y cuando me di cuenta pues estaba más tiempo en mi casa que de la suya y un día le dijo una cosa malsonante a mi hija y hasta ahí fue todo un declive y chao y se fue todo al carajo tiempo aguantaste desde que pasó ese incidente con esta persona un año nada un año tanto en un año fui pero bueno con esto que me quedo en un año me fui a marruecos a nueva york a fitur bueno o sea bueno todo pagado como yo no lo pague yo no lo pague sí que es verdad que luego con el tiempo me he enterado de que cerró muchos contratos porque él pues esta persona no subía fotos con sus antiguas relaciones tú lo sabía son fotos a las redes sociales o eventos públicos él como que omitía que tenía una relación con sus anteriores relaciones pero conmigo no era así conmigo era todo lo contrario conmigo las fotos besos en la piscina porque quería también para tirar otras personas claro y porque le convenía al tiempo a todos los pasados que hablando así sin querer con que me tocaba el tema está tocando tú porque yo intento no hablar del que no debe ser nombrado porque mis hijas lo llevan así de harry potter y valdemor es un boldemort como se dice valesca su aldemort no vale es el que no debe ser nombrado entonces mis hijas se pone fulano me engano y el que no debe ser nombrado porque es igual así el mismo aspecto qué consejo le daría esto como mujer feminista huyan a las mujeres que lamentablemente encuentran una o viven o se enamoran o se enrollan lo que queramos utilizar con un hombre tóxico no es tóxico son personas que tienen ya están catalogadas dentro de la ciencia psicológica y psiquiátrica como perversos narcisistas esas personas solamente se quieren a sí mismas es decir no quieren a nadie no lo saben además pero que sólo se quieren a sí mismas no quieren ni a sus hijos y yo lamento ser así pero que es cierto pero qué consejo le damos huyan huyan como en el momento en el que en el momento en el que vean como lo ven como lo descubren vale primer te vas a dar cuenta en el momento en el que te diga cosas como te ve un poquito más gorda hay bandidilla que tienes que bajar un par de kilos ahí en ese momento eso puede ser una broma a un momento determinado gracias cuando tú le puedes decir también a tu pareja y tienes que bajar tú la chichita no en las relaciones hombre mujer las mujeres desgraciadamente siempre hemos tenido un rol muy por debajo donde si no tenemos un físico correcto y perfecto y más cuando hablamos de ese estatus de un físico correcto para el que entiende la sociedad efectivamente entendemos los demás que te puede gustar una persona gruesa una persona flaca una persona alta una persona bajita rubia morena vale lo justo no tiene nada que ver esas personas nunca van a salir con una persona que tenga un peso superior a 57 es como se descubre que cuando te empiezas cuando te empiezas a hacer críticas de tu físico cuando te empiezas a hacer críticas destructivas de tu logro cuando el momento ellos no te van a decir que tú no vale ellos te van a decir esto lo podías haber hecho mejor pero esto debería haber sido de no sé cuántas páginas no recuerdo 85 bueno el color 80 no no está perfecto todo la editorial porque claro como esto lo eligió la editorial esto está bien la novela bueno si te la dijiste bien pero 140 páginas porque es lo mínimo una persona que ha publicado un libro con recortes de un periódico o sea claro pero para eso tienes que tener también esta cabeza la hora si eres débil te va a ese tipo de historia que va a poner te va a poner retos que el más ejemplo que me gusta esto porque hay un montón de mujeres que nos están viendo que nos pueden ver y que necesitan que le digamos cuáles pueden ser los detalles que tienen que fijarse que la persona tóxica la pareja tóxica y van a empezar a meterle nunca te van a hablar mal de sus exparejas pero te van a dejar entrever hechos puntuales donde la otra persona que estuvo con él es horrible nunca o sea lo hacen con mucha sutileza no te va a decir mi ex es una hp no eso no te lo va a decir así nunca va a decirte cuando tú lo estés contando es que yo lo he pasado tan mal porque porque mi expareja me hizo tal cosa oa lo mejor estás viviendo una situación compleja con tu expareja como me pasó a mí que teníamos una situación en ese momento muy compleja va a decir no si yo te entiendo yo también lo pasé mal porque te acuerdas pepita y entonces te va a decir de bebida un montón de barbaridades que como esperas en el momento yo busca en el momento adecuado para lanzarte la información para que tú en ese momento le con nosotros no te lo sueltan en la vida cotidiana sino en el momento en el que tú está más débil para que entre en tu cabeza no es por ejemplo si tú y yo normal y corriente sin cámara bueno y con cámaras también pero igualmente te encuentro por ahí te digo yo soy así no tengo estas personas no estas personas son correctas siempre van como pinceles no tiene fíjate mucho en las pupilas no tienen brillo o sea yo me di cuenta cuando ya hablé contigo y con la otra persona porque con la otra persona a las dos semanas me fui a cenar para que tú veas con el rollo porque yo quería transmitirle que podía estar tranquila que en ningún momento ya había sido ni el plan b ni nada quería que ella estuviese bien y ella lo sabe que es así entonces claro estaba a partir de ese momento fíjate en las pupilas no hay luz en esas personas no hay luz no emanan ningún tipo de la empatía es una empatía un poco así me decía diseñé como random sabes tipo si ya te entiendo no es si yo te entiendo porque tú tú notas cuando una cosa es de corazón cuando estás muy dolida como estaba yo hecha polvo me consta que la otra persona tampoco estaba pasando por su mejor momento y es cierto natalia que cuando uno pasa por esa situación los buenos están un tiempo sin pareja porque si no vuelves a buscar sin querer queriendo totalmente por favor o sea que se lo he escuchado muchas veces a los especialistas súper importante limpiarte limpiarte tú limpiarte mira sabes lo que me llegó a decir a mí esa persona un episodio puntual donde nuevamente afectaba a mi hija pero vamos que no es nada preocupante el padre puede estar que no es nada preocupante son cosas normales como puede pasarle a mi hija con la pareja del padre a veces los hijos no se llevan bien con las parejas esto es normal no se caen bien este tampoco es que el tío le haya hecho nada malo a mi hija sino que simplemente no se caían bien que no todo el mundo no tiene porque claro porque esto lo podemos caer bien a todo el mundo quiere que estamos hablando desde pareja tóxica que quede claro que no porque yo estoy nombrándola y al final esto puede utilizarlo en mi contra y eso tampoco podía haber pasado con no nos pasa todo efectivamente el tema siguiente una vez que tiene un nuevo encontronazo donde ellos no se llevan bien yo a esta persona le le transmito el el encontronazo no me gusta que tengas estos encontronazos con con esta persona que me importa tanto y me dijo recuerda que por algo te dieron una incapacidad recuerda que vives medicada recuerda que sé que no te dejaron seguir dando servicios en el gobierno de canarias y esa me lo mando por un me lo mando por email yo borré 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 el correo o no o no porque borré el correo o no nunca se sabe sí y yo me quedé ahí me fui a decir de apos perdón no no había dado cuenta recuerda 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 y entonces me fui a los que después quieren dar clases de ética y de moral a la sociedad y ese día me fue mi terapeuta de la seguridad social porque maravilloso que laureano te adoro y entonces le di el correo porque claro digo es que igual esto igual es que yo no soy creíble por aquí por todo esto que dice él me llega a plantear y te lo plantea y será que esto que lo mejor la culpa es mía como una jaira estoy mal claro o sea yo no y entonces ahí es que este hombre me dijo la culpa nunca es nuestra es de ellos de los tóxicos de los traidores de los mentirosos de los enredadores claro y hay que tener mucho cuidado también pues hacer un poco el ejercicio que hice yo que aunque tardara meses en él me dejó a mí además que es lo mejor que me pudo haber pasado él me dejó a mí yo no lo dejé a él un día maravilloso día bendito día gracias universo empecé a hacer el curso de catástrofes y múltiples víctimas y no le di información toda la que él quería sino ya yo venía quemada entonces le di solamente el 25% de la información y teníamos que hacer las prácticas con unas pintas de bomberas fracasadas que te mueres mira que yo malo bomberos pues bomberos fracasados o sea de los hechos polvo el uniforme fatal o sea y eran unas guardias larguísimas y también le mando un beso a salvacer que son la bomba y él lo que no sabía es el gran vínculo que yo iba a adquirir en el tiempo con esa empresa que si lo sabes ahora porque no tiene su publicidad yo no le conté la relación estrecha que tenía con el importante empresario es que lo más que le voy de haber perdido la publicidad se está enterando ahora para que lo sepas somos súper amigos no puedo ejercer la actividad por el tema de mi incapacidad pero hice las prácticas igualmente y de hecho es que este el dueño me llama por favor nati pero tía 20 ya y bueno el caso del siguiente él me lleva y me dice algo así como que es lo siguiente ponerte la cachucha de protección civil y me dejó por eso porque no estaba conforme en tener al lado a una persona que ejercirse las emergencias sanitarias porque lo consideraba una súper bajeza porque te vas de arriba claro tienes donde caerte muerto muchacho y al mes o algo así es que los talqueo claro porque todos al final caemos en la tentación lo hacemos yo hice las prácticas las prácticas fueron un mes y pico me quedé trabajando obviamente en esto que estoy un día contándose a un compañero de muchas horas haciendo guardia y se lo estoy contando un compañero y mi compañero tú estás hablando en serio con el pedazo de pibón que tú eres tú me estás no se quería lo que estaba contando te lo juro que el tío me dijo que si me faltaba la cachucha de protección civil que lo sepáis lo de protección civil cuando ahora que hacemos ahora pues mira se ponemos a parir a quien tú quieras estudiando ahora trabajo ahora estudio en enamorada ahora no 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 aguanta un tiempo y estoy curando sanando hay que limpiarse muy bonito la experiencia que estoy viviendo ahora súper bonita porque he hecho círculos de amigos distintos en otros gremios y estudio luego la frase mucho para ti no a que jode la camiseta no pero a que jode que a mucha gente le jode que esté bien y que esté feliz y que estés contenta y que esté tirando para adelante pues yo le deseo lo mejor de todo yo estoy hablando de lo que estábamos refiriéndonos antes que yo incluso están conmigo tiene la mala costumbre de hablar de los demás y no mirarse el ombligo pero yo creo que tiene un problema ahí con el ombligo y claro lo que estamos después del ombligo pues mira javi yo te voy a decir una cosa una cosa que a mí me gusta siempre decir es que yo no tenía mucha autoestima profesionalmente aún teniendo las certificaciones que necesitaba y siempre mis compañeros decían eres la mejor es la mejor yo no yo no me lo creía y yo a pesar de todo y le doy las gracias no se han tenido albuena porque yo me siento tan empoderada profesionalmente porque él es de las personas que me siento a principio o sea a principio durante y eso lo tengo que decir siempre y me dijo para mí es la mejor en lo tuyo y eso ya te hace inmensa sin que hubiese pasado nada luego empezaron a pasar más desgracias una detrás de la mano pero y siempre hay que reconocerle la parte buena y mala como tú bien dices no siempre se tiene razón en todo lo único que no la tienes ni tú ni yo ninguno lo tenemos pero a mí lo único que me fatidia de todo esto es cuando la gente ejerce de la maldad por la maldad y no son empáticos con quien lo está pasando mal eso y aprovecharse está feo cuando tú ves una persona llorando no tienes que preguntarte por qué por qué dale un abrazo y si quiere te lo cuenta no se abrazo no me refiero a un genérico en el genérico y luego con el otro ruin el caín este pues lo único que ha hecho en su vida es hacer daño a la gente no entiendo por qué tiene suerte si he tenido mucha suerte hace poco porque ha dado gente con ha tenido coleguitas que son igual que él sí sí son iguales es que a mí no me presentaba su entorno no es que tiene mucho que son iguales el del pelito es igual igual pero exactamente igual y sólo le encanta el dinerito el dinerito es una pena porque te digo una cosa desde la vida pública si los dejas le montan hasta un hidro avión te montan para allá desde la vida pública se pueden hacer cosas maravillosas te lo dio en serio en el momento de ale ellos tenían una oportunidad de lucirse como partido político increíble para el bien común además es que lo que yo nunca entendí es que si tú vas a política y no haces cosas para ayudar la vida de la gente entonces mejor no es usted claro para ser un administrativo más no vaya para eso dedícate a tu vida pero espérate que coalición canaria ahora tiene el momento de hacer una cosa estupenda y maravillosa para lucir cambiarnos canarias y están teniendo la misma actitud por lo menos con el tema que a mí me concierne es decir yo pero con la misma actitud con tu tema y con todo porque no están haciendo nada a mí yo no soy de vivienda ni de vivienda en educación ni en sanidad ni con el turismo ni con las tasas es que no están haciendo nada niña yo de verdad que a roberto canarias beso a tres toda mi todo mi ánimo lo sabe o sea yo he ido a la manifestación he compartido el trabajo y el encuentro estuve allí dándolo todo además dándole o sea me quedé sin pulmones pero con un pito y fue con el pito soplando o sea pero convencida he intentado era todo lo que puedo jose antonio sabe que yo desde casa estando de baja llamé a y le dije haz lo imposible por parar la obra del hotel la tejida y él puso muchísimo de su parte para parar esa obra y esto lo que están ahora no quieren que se pare claro que no hay unos intereses horrorosos porque además mira el otro día lo hablábamos en un aula para que vea todo para que veas todo lo que se puede hacer estudiando los cursos que yo hago son cursos para desempleados del servicio canal de empleo y estoy recibiendo información estoy ahora en el otro lado y es maravilloso porque puede generar unas corrientes de opinión muy buenas y constructivas también negativas si quieres pero no soy así y el otro día se lo estaba explicando a 20 personas que están en el están en el paro ahora y les decía ustedes se creen que es normal que tú por no respetar la ley no y a veces no la ley porque se aprovechan de que hemos tenido un vice consejero de planificación territorial en el gobierno de canarias que es una vergüenza que dejó que venía a cambiarlo todo y no hizo nada lo único que ha hecho bien miguel ángel y hablamos otro día bueno por favor lo único que ha hecho yo sabía que tránsula que se pasó ahora coalición ahora está con condición bueno casi miro eso de coalición eso se lo buscó su primo que eso es mentira eso se lo buscó su primo manolo él es primo de manolo claro lo que pasa es que para disimular para que no lo llamaran tranfuga y demás casi no es que me puso casi miro que te va a poner a ti casi te voy a decir una cosa a ti te puso el de santiago el té y de manolo y y el peso es por cosas mucho menos importantes porque la investigación que tiene ese señor ha expulsado a gente ha expulsado no han abierto expedientes y ese señor ese señor no tiene vergüenza otro día hablaré lo dije te juro que yo lo dije y una persona que tú y yo conocemos yo a esa persona mujer le dije este tío está aquí haciéndose la puerta ginatoria para gesplan que donde está ahí está pero eso fue el su primo su primo y el de santiago el té y lo lamentable es que la tiene trabajando con él hay mucho de que hablar la verdad yo te quiero decir es que cuando vuelve todo tú quieras ya como vamos a echar a sandro no lo queremos por aquí nada sí no sí que disfrute con pabla la vida ella tiene que no tiene todo la pabla que nos contamos la maravillosa de la alianza tabla eso termina en el altar me encanta lo digo yo pero que nos invite no 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 que vaya tuyo no sé una vaquita que no 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 que si invita tienes que pagar el regalo y todo que va en el calvo no el del pelo no ya no tiene dieta para repartir contratos menores porque se quedó ahí un poco que cobra más no entendí nada tú sabes que esa parte de esa parte tan tan de ese estatus tan elevado yo no yo ya conozco a todos a los unos y a los otros y sé que lo que le mueve la mayoría no todos porque sería injusto pero la mayoría de la pela la pelita si hay no cobrar a nuestro río ni no vamos el otro día no sé tú si lo has visto pero ahora como estamos en medio de las europeas y está todo el mundo revolucionado quise compartir en mis redes sociales cuánto cobra un parlamentario de la comisión europea de la unión europea y la gente para que lo sepa cobra una media neta siete mil y pico euros limpitos a la buchaca como nómina los cuatro mil y pico euros en representación y luego aparte están los viajes que hacen para nada o sea de verdad en serio hay gente del parlamento europeo que trabaja mucho y muy bien y hay otra no te refieres no no yo no nombrado a nadie digo hay gente que trabaja en el parlamento europeo que trabaja igual que en el parlamento español no 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 vamos a ver hay gente en el congreso de los diputados en el senado o en el parlamento de canarias o los ayuntamientos que trabajan muy bien o en europa la mayoría trabajan bien otros son unos vergantes que no deberían estar el problema está que deberíamos de echar a los vergantes y no a los que trabajan bien pero claro al final como distinguimos unos de otros pues a veces se camuflan no es como el calvo y el del pelo claro se camuflan entre ellos se protegen entonces claro los aparatos protegen cosas que yo no entiendo yo no las entiendo porque de verdad que mira que es fácil yo decía con el tema que nos vamos que nos tienen que echar nos van a echar ha sido un placer javi sabes repites o no por favor claro la próxima vez vienes sin miedo que vienes con una camisa roja digo mira que me vino con una camisa y con chaqueta y así no digo tendrá miedo vamos tú no sabes que va a pactar ahora con melón y con melón y pero da miedito ya ya lo sé lo sé y que no tienes derecho al aborto y tantas y que si eres lesbiana y tienes un niño registrado que quitarte el registro de ese niño totalmente que sobre no sé cuántas no sé cuántas unidades gubernamentales como son el derecho a la vivienda de la sanidad pública tremendo bueno repetimos no nos ponemos de acuerdo encantado que se van a poner el calvo y el otro del pelito se van a poner besito que le decimos quieran a que sea a que jode adiós guapo te adoro venga adiós guapo te adoro venga adiós guapo te adoro venga adiós guapo te adoro venga